Hola, me llamo Fulgencio Sandoval y soy Viola de la Orquesta de la Gran Teatral del Liceo. Tocaré el tema principal de la película El Padrí. Es una de las peces favoritas de la nueva mara. Espero que os agradezco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os recupereu aviat. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.